¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, quería enseñaros que me acaba de llegar la edición especial limitada y numerada con ocho postales de la película Justa Venganza, Wake of Death. Aquí está. Y como veis se han hecho 1.600 unidades y esta es la número 30 así que muy contento con ello y vamos a ver esta película no voy a hablar de ella a mí a mí sí me gustó eso ya depende pero yo me gusta Jean-Claude Van Damme así que vamos a ver la presentación está muy bien una portada que está muy guapa del estuche Justa Venganza y aquí se puede apreciar y vamos a ver la película y las postales Vale la película portada plomo y parte trasera nada especial y por dentro pues el disco ahí está Justa Venganza Lomito y la parte trasera completamente trae subtítulos en castellano inglés alemán el idioma también es castellano inglés alemán 5.1 formato de pantalla 1.1 formato de pantalla 1.78 y y nada está muy bien y ahora vamos a proceder a las 8 postales vamos a ver bueno vamos a dejar este aquí esta es la postal número 1 la que más me gusta que es la de la portada número 2 número 2 número 3 número 4 número 5 número 5 aquí le vemos en acción número 7 y número 8 así que nada aquí están las 8 postales la peliculita con su estuche Justa Venganza Jean-Claude Van Damme edición limitada y numerada con 8 postales exclusivas así que sed felices y no olvidéis audiar a la luna chau chau